hola amigas fashionistas cómo están mi nombre es pauli y esta vez les propongo hablar de esa prenda que todas tenemos en el guardarropa estoy hablando del denim blue que hoy tenemos un montón de opciones de jeans me vas a decir que no tenés más de una seguro pero yo hoy te propongo con mis prendas con mis estilos de jean diferentes outfits querés ver mira este es un jean semi oxford no llega a ser pata elefante los super anchos que habrás visto alguna vez a tu mamá en alguna foto si es de los 70 este semi oxford y lo bueno es que es chupín y tiro medio siempre los jeans elegí los de tiro medio alto este es un tip que lo tenemos que tener después te voy a contar porque en esta ocasión lo armé con una camisa de jean que la vez en degradé y le agregué este collar para que le dé ese toque y cortar con toda la tela de jean este look es súper casual lo que le agregué son unos estiletos con un poco de taco porque si no queda feo que arrastremos el jean y además se estropea este es el número uno este jean hace bastante que lo tengo es una opción en blanco pero saben lo que hice estaba un poco roto y lo terminé rompiendo más estilo rocker está muy de moda y si te gusta romper agarras una lija o una tijera y le empezás a dar estos cortes y lo levantas con la lija yo me lo elegí un número más cuando me lo compré porque me gusta un toque olgado queda a veces mucho mejor que super el elastizado y si es tiro medio como ven en esta ocasión le puse una remera con una estampa con un blazer para cortar un poco el blanco y jugar con los pasteles que también son tendencia y moda y estás súper canchera no me puse un accesorio porque a veces menos es más como te digo siempre esta es la segunda opción vamos a la tercera esta tercera opción es el famoso jean boyfriend saben a quién se lo robé a un amigo tres talles más que el mío pero saben lo que hago me pongo este cinto para ajustar para no usar un cinturón y que sea algo canchero con estos zapatos en punta esta vez está muy de moda que tienen el talón al descubierto es todo lo que se viene en todo lo que es las colecciones zapatos lo van a ver es muy incómodo al principio pero después te terminas acostumbrando y me puse una remerita un poco más linda de seda y una chaquetita de cuero cualquiera como para un estilo rocker no es genial es súper cómodo el pantalón eso sí se van a sentir un poco una bolsa de papas pero es como mire lo que es no es genial hay que darle ese toque como yo te digo la camperita de cuero te levanta lo que es este pantalón así que anda chusmeando el jean de tu novio o de un amigo de tu hermano que seguro te podamos dar este toque tenés otro outfit y otro jean en tu cara cuarta opción y también yo tengo un jean chupín pero mira es tiro alto este te sujeta el estómago te achica la cadera y te queda divina la cola es mentira lo que dicen tú sabías que te hace una cola eterna el jean de tiro bajo nació para matar la cadera y la cintura de la mujer nos marca 38 rollos los cuales no los tenemos te agachas y se te de la tanga no queda bien así que aposta al tiro medio alto como este en este caso lo armé con unas zapatillas súper cancheras hoy está de moda lo sport y lo casual como janel en ese desfile tan famoso donde las chicas desfilaban hasta vestidos de novia con zapatillas y una remera con mucha estampa por lo cual no me agregué ningún accesorio solamente esta pulsera de cuero y este anillo que siempre lo tengo como yo mira te gustó no me hace cola eterna así que apostemos al tiro alto y si querés chupín obvio como éste gustó bueno ahora quiero que ustedes me manden sus comentarios qué estilo de jean te gustó más o si tenés dudas me sigas en todas las redes sociales instagram twitter facebook te podés suscribir que es gratis y espero tu like porque yo sé que nos volvemos a ver chao